Saben que hay 3.500 unidades de estos carros de asalto y de combate distribuidos en 19 países. Es uno de los más difundidos en el mundo, es el que mayor cantidad se ha vendido en los últimos tiempos y la empresa que lo fabrica, como bien decían ustedes, una empresa alemana, lo presenta como el carro de combate líder en el mundo que durante casi medio siglo ha combinado aspectos de potencia de fuego, protección, velocidad y es muy maniobrable en distintos terrenos, lo que lo ha hecho adaptable a muchos tipos de situaciones de combate. Después vamos a repasar en placas algunas de las características de este tanque, pero simplemente decirles que pesa 55 toneladas, tiene una tripulación de 4 personas y una autonomía de unos 500 kilómetros y una velocidad máxima de 68 kilómetros por hora. Bueno, y uno de los grandes atractivos es que ya se ha vendido más de 3.500 carros de combate en todo el mundo y en 19 países concretamente.